Aproximadamente 600 mil dólares anuales es lo que percibe Sasha Preto por su trabajo en Despierta América, mientras Adamari López es mucho mejor pagada, con un salario que podría llegar hasta el 1.5 millones al año. Órale, cualquiera de estos dos sueldazos están como para saltar en una pata. La presentadora hondureña ha sabido ganarse el corazón de sus seguidores por su carisma y dulzura, pero también por la maravillosa familia que suele presumir de vez en cuando en sus redes sociales. La misma que está compuesta por su esposo, el abogado norteamericano Aaron Butler, su pequeño Bruce de 7 años y la adorable Alana de 5, quienes están cursando el kindergarten en su ciudad natal, Miami. Por lo tanto, en la pensión escolar de sus retoños, la conductora podría estar gastando entre 8 mil y 10 mil dólares al mes. Esto porque ambos pequeños asisten a una escuela privada y por las fotografías que hemos podido ver, se trata de una institución bastante reconocida y que se nota es de gente acomodada. La periodista ha dejado ver a sus más de 800 mil seguidores en Instagram en varias ocasiones, como acompaña a sus hijos hasta la escuela. Incluso hasta algún tiempo redactó un conmovedor mensaje sobre sus sentimientos ahora que sus niños viven una nueva etapa en sus vidas. En el texto explicó, se me arruga el corazón porque siento que Bruce y Alana van creciendo demasiado rápido. Ándale y con esto también de seguro crecen los gastos. Por su parte, Ada Mari López es la más orgullosa madre de su Alaya, una niña demasiado encantadora que ha heredado la belleza y talento de sus dos padres. Ada gasta solo en la pensión escolar de Alaya un promedio de 8 mil dólares mensuales, pues para nadie es un secreto que la hija de la chaparrita es su consentida. Por lo tanto, no escatimen gastos a la hora de darle lo mejor. ¡Qué padre tener una mamá como Ada! Es por eso que en varias fotos que muestra a sus casi 6 millones de seguidores, se puede ver a la pequeña luciendo sus uniformes del kinder. Y por lo que hemos podido observar, Alaya estudia en una escuela de paga bastante exclusiva, pues desde los jardines hasta las aulas son espacios lujosos en los que fácilmente se podrían tomar fotos de revista. Pero la cosa no queda aquí, pues la consentida de Costa y López toma clases adicionales fuera de la escuela. Entre ellas están las clases de taekwondo que recibe junto a su padre, las de gimnasia y equitación con instructor privado. Por estas clases extras de la pequeña de ojos claros, la aboricua podría estarse gastando al menos 3 mil dólares al mes adicionales. ¿Cómo te quedó el ojo? En fin, como podrás darte cuenta, quien más lana gasta en la educación de su hija sin duda es la presentadora de hoy día. Y esto quizá puede ser porque Alaya es su única hija. Y además fue muy buscada por parte de su madre, quien en algún momento creyó que nunca lograría ser visitada por la cigüeña. ¿Y tú qué opinas? ¿Será que Adamari consiente mucho a su hija por el hecho de que no está en una familia unida junto a su padre Tony Costa o simplemente es porque quiere darle lo mejor a la pequeña? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.